Doctora, ¿cómo amaneció? Pues muy bien, aquí, muy contenta. Ya esta semana, como que ya empiezo a sentir la rudeza de septiembre. Duro, duro. Pensando qué es lo que vamos a hacer para este 14, 15, 16 de septiembre. Hay opciones. No, pues de que hay un tonal. Antojitos, ¿qué te parece? Unos chiles en hogada. Y bueno, para cenar sabroso, pues un pozole rojo, aunque bueno, acuérdense del verde, el blanco y los demás. Y bueno, este asunto de nuestra cocina tradicional, la verdad es impresionantemente delicioso. Ese día es la fiesta de la gastronomía también mexicana. Es la gran fiesta de la cocina mexicana. Una fiesta que contempla el desarrollo, pues, de todos nuestros conocimientos más sabrosos, como esta transformación, ¿no? De tener diferentes animalitos, incluso humanos, para convertirlos en cabezas de cerdo picadas para un buen pozole. ¡Qué maravilla! Esa es una maravilla. ¿Qué te vas a echar tú este 15? Yo creo que pozole. 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 Seguramente, sí, el 15 estaremos en su casa. Yo también lo voy a echar un pozolito, pero lo vamos a acompañar con unas tostadas de pata. Con habas. Sí, con habas. Como debe de ser, ¿no? Como debe de ser. Como debe de ser. Las habas son importantes también en muchas cuestiones alimentarias. Acuérdense que esta combinación de leguminosa y vaina es muy saludable para nosotros, ¿no? Bueno, pues iniciamos. Hoy nos vas a hacer un recuento histórico. Un recuento histórico, recordando que teníamos en la sesión pasada estas cocinas maravillosas de la resurrección, que de alguna manera me recordaron que no siempre fue así, ¿no? Que siempre habría que construir un espacio para la cocina. La cocina. Cuando tenemos la presencia de la cocina, imagínense que no teníamos, bueno, voy a hablar un poco de Europa, no tendrían un lugar, un espacio. Claro. Si no, imagínense un granero, pues, donde esté el cerdo, la vaca, las gallinas, los huevos, estén paseando por la cocina. Y además, digamos. Estés viendo correr lo que te vas a comer hoy en la tarde. Además, tenemos un colgadero ahí de charcutería, o sea, todo lo que es chorizos, tocinos, las piernas ahí colgaditas de todo este sabor intenso, porque además tenemos los quesos, la zona de quesos, y que hay que dejarlos que sequen, que agarren sabor, que tengan cuerpo. Y luego además tenemos toda una serie de semillas, de guminosas que están ahí esperando la preparación, junto con quién va a destazar la carne, quién va a preparar el pan, quién está preparando las aguas, quién va a servir qué cosa, más el vino, ¿no? Entonces, el asunto es bien intenso, no habría lugares propiamente. Y bueno, en cuestión de recetarios tampoco, ¿no? El recetario más antiguo para clases altas es el de Apicius, ¿no? Pero en realidad hay un librito por ahí que se los recomendamos muchísimo. No sabemos si fue escrito o si realmente es la fuente original. No, el asunto es esta compilación que hace de cómo construir la cocina, de cómo poco a poco hay una serie de invenciones necesarias, como los utensilios de cocina, como las neveras, como las hornillas, como prácticamente esta mesa, incluso para el trabajo, ¿no? Para el picado. Mientras nosotros, pues nos gustan las rodillas, ¿no? Nos gusta el metate, nos gustan otras cosas ahí interesantes, porque también tenemos nuestra evolución, ¿no? Hay platillos que van evolucionando junto con los trases, como el de la olla podrida. A ver, a ver, a ver, cuéntame, cuéntame. La olla podrida, imagínense, en la edad media, un calderón, ¿no?, como el de las brujas, que de alguna manera tiene tres pies y pues lo tienes en el fogón de madera y ahí entre piedritas, y lo cuelgan, ¿no? Pero pues tenemos que ya se nos está echando a perder la verdura, que este, como que ese cerdito ya se pasó, y cositas de esas y las metemos. Todo lo que se está en realidad casi por echar a perder... O sea, el tiempo nos está ganando. Estaba allí, exactamente. Y se cose con un poquito, pues, de cebolla, de ajo y toda la especiaría que viene de Asia y China. La verdad, hablar de la ruta de la seda y las especias, pues habría que hacer senda historia, ¿no? Pero bueno, desde allí habría que comenzar a ver qué teníamos. ¿Y qué tenemos? Cucharas de madera, tenemos utensilios, algunos de cobre, algunos de hierro, acuérdense que el metal está tratando de entrar a la cocina, pero pues evidentemente vamos mejorándonos, ¿no? Aparecen los diferentes cuchillos, por ejemplo, en el siglo XVII y XVIII tenemos cuchillos para el pan, cuchillos para la carne, cuchillos para determinadas verduras. Entonces, toda esta evolución la podemos ver ahí. Otra de las cosas... ¿Cómo se llama el libro? Notas de cocina de Leonardo. Ah, ya, ya, ya. Que está ahí, muy interesante. Y además aquí lo tenemos, así es que todos los que quieran se las podemos hacer llegar, ¿no? Gócenlo, gócenlo, porque es un texto que de alguna manera nos enseña cómo aprendes a cocinar, ¿no? Experimentando. Aquello que decíamos que la cocina tiene como base primordial la innovación, pero la experiencia, ¿no? Claro. Entonces decía por ahí en una de las notas, Leonardo, que habría que agregar un poquito de cianuro porque como que agarra bien sabor la comida, ¿no? Y este... Pero no te vayas a pasar, ¿no? Sí, porque si no, este... Es como el... Te vas al otro barrio, ¿no? Te vas... Y sí, yo creo que sí, muchas veces. Por eso lo sacaron de la cocina. Claro. Entonces, bueno, tenemos esta evolución que es muy interesante en términos de las ollas, en términos de los utensilios, en términos de los morteros también, pero también en términos de los utensilios que utilizamos para comer, ¿no? El plato y la cuchara. Regularmente hay un texto que se llama El proceso de civilización de Norberlias donde nos especifica un poco las maneras de la mesa, ¿no? Claro. Entonces nos dice, bueno, es que no había servilletas, pero pues ahí, con sendas mangas que son quitables. Sí, sí, sí. Estaban y las ponían, ¿no? Igual que los cuellos. Estaban en integrados. Entonces, esa parte es muy interesante y la otra es de que comenzamos a sentarnos en la mesa y a establecer reglas, ¿no? No se vale matar al de junto, porque salpica la sangre en la comida. Entonces, mejor matarlo afuera, ¿no? Entonces, empezamos a construir una serie de reglas durante este barroco mexicano en Europa, la evolución entre el mundo antiguo y la modernización constante con invenciones de todo tipo, entre ellas el refrigerador y entre ellas la estufa, ¿no? Como las más importantes. Pero también tenemos la evolución y el cambio hacia el plástico, ¿no? Me voy a saltar tantito porque si no, no nos da chance todo lo que se inventa. Por ejemplo, se porcelanizan las neveras, se les pone esa capa interesante que es muy importante hoy y ojo, también tenemos nosotros el uso de la cerámica en América, se empezó con las cesterías, se le empieza a poner un poquito de barro para que no se escurra tanto y de repente se cose, ¿no? Entonces, ya tienes las artesanías, ya tienes la cerámica. Estoy hablando desde las cuevas de Follstein a la aparición de Tehuacán y la cerámica. Bueno, lo hiciste muy resumido. Muy rico, ¿no? El asunto es que nosotros consumíamos en trastes de barro de cerámica que a veces eran un poquito porosos y pues se llegaban a escurrir, ¿no? Habría que curarlos con cal, hay que curarlos, bueno, luego aprendimos a curar con ajo, pero luego llegó el 17 y de alguna manera le empezamos a poner plomo, ¿no? Entonces, esta greta que se le pone a la cerámica está, de alguna manera, pues es cancerígena y se le puso del 17, el 18, el 19 y el 20, ¿no? Entonces, pero en los años 70 se prohíbe el ponerle esa especie de cura vidriada que se le pondría y ahora se utiliza este vidrio. Entonces, podemos, si ustedes ven en una cerámica que se vea brillantada, sí pueden usarla, ya no tiene plomo y esa es la parte Y literal se hace con vidrio. Sí, con vidrio molido. Sí, 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 de botellas, de todo, de lo que quieran. Y es, incluso así comenzamos con la otra historia de la porcelana y todo lo que es el peltre. Entonces, el peltre es como fierro y lo vamos a cubrir de ese esmalte. Me acuerdo muchísimo del peltre, eran casi como de mis clásicos cuando era yo niño. Pues claro. O ya no se usa tanto, ¿no? No, hoy se rehúsa. Ajá, más bien, quedó como en desuso unos años. Prácticamente fue desplazado por la losa de plástico duro y hoy día tú vas a alguna de las taquerías, bueno, perdón, las taquerías, pero bueno, las taquerías, hay una que está ahí en Boulevard 5 de Mayo, muy grande, de dos, tres pisos, que te sirve en una tacita de peltre. Sí, claro. esas son. Y nada barato. Nada barato, nada. Nada barato. Nada, y yo dije, ¿por qué me sirvan en una? Sí, 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 Esa cuestión, por ejemplo, nosotros que lo vimos como desplazarse para construir otro tipo de materiales, es denso cuando tú lo reencuentras y ves que los muchachos lo aprecian mucho. Y dices, bueno, pues qué pasó con la historia. Pero además llega este, porque digamos era el de consumo popular, yo me acuerdo que hasta ahí el pulque y todo el asunto. Cargas aquí tanto el cuchillo de tu cuchara como la tacita, la tacita, porque es tu taza, entonces hay gente que tiene ahorita más o menos son 80 años, yo tengo uno, un padre, que guarda su tacita porque es su taza, entonces, y quiere que no se la laves, que no se la toques, porque es su taza. Oye, pero ahorita llega, sí, efectivamente, muy bien ubicado, pero como objeto de lujo, ¿no? Como objeto de lujo. El vintage nos empezó a traer todas estas, digamos, rehusos de las vajillas, de las losas y de las ollas y los utensilios de cocina del pasado, ¿no? Claro. Bueno, también tenemos una lógica que ya llevábamos muy bien antes de la pandemia, que es dejar de usar el unicel, ¿no? Claro. Entonces, de repente nos dieron... Híjole, que tristemente se perdió, ¿no? Se perdió. En la pandemia se... Se perdió. Por todo el tema de los pedidos... Pues es que estaba difícil, estaba muy, muy difícil, pero ya llevábamos aquí una política interesante. muy interesante. hoy quisiera yo llamar otra vez a recordarles que no utilicemos el unicel. Y el plástico. El plástico. Las bolsitas. Porque de alguna manera la contaminación de plásticos es muy fuerte. Muchos de nuestros comerciantes poblanos, hay que reconocerles que tú tienes que llevar donde, ¿no? Claro. Y hay muchos otros que te siguen llevando el unicel. Ya estábamos mejorando, la verdad, sí. Puebla ya estaba incluso con leyes para prohibir el unicel y muchos de estos plásticos incluso no podías ya usar, bueno, las tiendas ya no te daban, ya no te daban... Pero no ya se supone que está legislada esa parte. Se supone que está legislada, pero tú vete los tacos y en qué te los dan. Entonces... Hay que llevar el plato. Hay que llevar el traste, pero es que sí. Yo me acuerdo que antes cuando yo era niño mi mamá me mandaba por las memelas y siempre me mandaba con un top, pero un plato. Sí, con un plato. Y ahí pedías el plástico para la salsa. Eso es muy importante, ¿no? Claro. Que podamos recordar buenas prácticas para evitar esto, ¿no? Estamos en esta era del plástico, casi como el capital océano estamos en el plástico. Entonces tenemos que recuperar un poco la cordura, ¿no? Estamos acabando con el planeta en menos de 100 años. Sí, sí, sí. Entonces recordemos un poco eso. En los utensilios de cocina, a veces me encantan los de plástico y que los pongamos en la estufa y que se derritan. Oye, imagínate cómo lo que estás platicando, cómo nace la idea de la cocina como espacio, todo lo que hemos pasado y hoy nos encontramos con cocinas que parecen prácticamente naves espaciales, ¿no? Cirujanos. que además te da esta cosa, este... Tocar. tocarla, ensuciarla, ¿no? Mira como la que estamos viendo ahí, todo blanco, qué barbaridad. Es impecable. Imagínate que pudieras tener una cocina, es una cocina que no se usa. Claro. Eso es evidente. Bueno, yo me he encontrado a gente que no cocina porque no quiere que se ensucie su cocina. lo bonito de los sartenes era que tuvieran más grasa, más pegada. Y entre más grasa y más pegada, más amor por el sarten. Exactamente. Esa parte era genial, de cuidar, de curar tu olla, de estar... Incluso la olla poblana, la cazuela del mole, tiene que ser todavía... Ahí vamos a las permanencias. Claro. Entonces, de lo que más ha permanecido en la historia de nuestras cocinas, justo es nuestras ollas moleras, y las cucharonas aquellas de madera que todavía existen, gracias a Dios. Y tenemos la calle precisamente Palafox y Mendoza, del otro lado, del lado del barrio de la Luz, ahí tenemos todavía la zona alfarera y ustedes pueden comprar tanto las cucharonas como el barro todavía. Claro. Pues sí, para hacer los moles no hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. Yo creo que una de las mejores imágenes que puedo recordar es la estufa con tu ollita de frijoles y tu pocillo de peltre. Claro. Y tu olla express. Esa es mi caso. Así es. De alguna manera ahí está presente la diversidad y la permanencia. Nos conviene la olla express en cierto sentido. Se le pierde toda la riqueza al contenido alimentario de la carne. Así lo limpia, lo exprime, entonces lo que hay que consumir es el caldo. Ok, ok. Sí, entonces. Pero digamos si nosotros ponemos carne o frijoles lo más probable es que se les vaya. Lo más probable es que el caldo sobre todo en frijol negro acuérdate que el caldo es totalmente nutritivo. Igual en el pollo y en la carne en la parte del caldo lo que sí que muchas lo tiran. Pues sí. Ahora me voy enterando fíjate. Sí, mejor consumir sobre todo si es cerdo tiene muchas propiedades también igual que la carne. Entonces no lo tiren. Úsenlo en lugar de Nor Suiza por favor. Sí, sí, sí. En lugar de caldo. Ya es que como decía. Bueno Isaura pues muchas gracias por esta columna como siempre riquísima.